Iglesia Porciúncula es una pequeña iglesia incluida dentro de la Basílica de Santa María de los Ángeles, ubicada en la ciudad de Asís, Italia. En este lugar fue donde comenzó todo el movimiento franciscano, formado por San Francisco de Asís. Esta pequeña iglesia fue entregada a San Francisco de Asís por el abad San Benito, con la condición de hacer de ella la iglesia madre de su familia religiosa. Estaba en malas condiciones, abandonada en un bosque, y San Francisco la restauró con sus propias manos. En esta iglesia, San Francisco oyó la llamada de Jesús para que eligiera una vida de absoluta pobreza, según el discurso misionero del Evangelio de San Mateo. Esta pequeña iglesia se convirtió así en el hogar de San Francisco, y pronto de sus primeros discípulos. En esta iglesia, San Francisco fundó la Orden de Hermanos Menores, y desde ese momento nunca la han abandonado los frailes. El interior de la iglesia es bastante austero, con algunos frescos de estilo gótico, y algunas piedras cuadradas tomadas del monte Subasio, que fueron colocadas por el propio santo mientras reparaba esta pequeña iglesia. Quien visita esta iglesia, se confiese, recibe la comunión, puede recibir y vivir la indulgencia. Gracias. 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 Gracias.